Más de dos horas de vuelta, llegamos a las 4 de la tarde No he corrido agua hace mucho tiempo Llegamos a las 5 de la tarde Ah, vale la pena, pues. Claro, eso me preguntaba yo. Antes del bosque... ¿Qué bosque nativo aquí? ¿Qué formación vegetacional se asocia a esto? De forma nativa. ¿Qué formación vegetacional...? Matoral esclerofilo. El esclerofilo típico, pehumo boldo, litre, guillay. O sea, es un bosque bajo. Un bosque bajo. Pero entonces la localización es aleatoria. Absolutamente aleatoria. Ahora parece como escondida de otro lugar. O sea, tan aleatoria como el afloramiento de roca. Claro, pero es que aquí hay afloramiento por todas partes. En este sector. Pero algunas que tienen. A no ser que sea un problema de investigación. Tienes que hacerlo donde hay roca. Puede ser un problema donde hay roca. Y la metodología de echar agua es... La salva. No, le echa nomás. ¿Le echa? Si. Le echa la... Por ahí hay otra pasita Sí, no, esto es súper lindo Como la mesa ahí arriba Y acá está lindo Esto debe echar usted el agua Está bonita, y acá ahí Y lo de ahí del reloj Esa es preciosa Mi cinta para medir se quedó con ¿Vaya a buscarle una garita? Voy a ver Vamos a poner ahí, el centro va a sacar el esporte ¿Vale a buscarle una garita? Gracias por ver el video Gracias.